Hola mis queridos alumnos de séptimo grado, vamos a continuar con el tema multiplicación de números con igual signo. El producto de dos números con signos iguales da como resultado un número positivo, es decir que si yo multiplico un número que tenga el signo más por el signo más, esto dará igual un número positivo. Si yo tengo un número menos por un número menos, esto dará también un número positivo. Vamos a ver unos ejemplos para que entiendan mejor el tema. Acá tenemos más 82 por más 12. Vamos a colocar los números acá, 82 por 12. Trazamos una línea y multiplicamos, 2 por 2 es igual a 4. Recuerden que vamos a multiplicar primero el último número del lado derecho por el primer número del lado izquierdo. Acá, así. 2 por 2 es igual a 4, 2 por 8 es igual a 16. 1 por 2 es igual a 2, acá dejamos un espacio. 1 por 8 es igual a 8, luego sumamos, el 4 lo bajamos, 6 más 2 es igual a 8 y 1 más 8 es igual a 9. Nuestra respuesta nos dará 984. Como pueden observar, nos quedará un número positivo. Vamos a ver el ejemplo número 2 y tenemos los números 5987 multiplicado por 153. Acá colocamos solo los números sin el signo, porque después se lo vamos a colocar. Trazamos una línea y comenzamos a multiplicar el último número del lado derecho por el último número del lado izquierdo. 3 por 7, esto es igual a 21, colocamos el 1 y llevamos el 2. 3 por 8 es igual a 24, más 2 que llevaba, esto es igual a 26. Colocamos el 6 y llevamos el 2. 3 por 9 es igual a 27, más 2 que llevaba, esto es igual a 29. Colocamos el 9 y llevamos el 2. 3 por 5 es igual a 15, más 2 que llevaba, es igual a 17. Ahora vamos a continuar con el segundo número, 5 por 7 que es igual a 35, colocamos el número 5 y llevamos 3. Acá siempre recuerden dejar un espacio, cada vez que cambiemos de número vamos a ir dejando un espacio en las unidades. Muy bien, ahora continuamos, 5 por 8 que es igual a 40, más 3 que llevaba, esto es igual a 43. Colocamos el 3 y llevamos el 4. 5 por 9, esto es igual a 45, más 4 que llevaba, esto es igual a 49. 9, colocamos el 9 y llevamos 4. Ahora 5 por 5 es 25, más 4 que llevaba, es 29. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el número 1. Dejamos siempre un espacio, acá debajo del 5 y comenzamos. 7 por 1 es igual a 7, 1 por 8 es igual a 8, 1 por 9 es igual a 9 y 1 por 5 es igual a 5. Luego trazamos una línea y colocamos el signo más porque vamos a sumar. El 1 solo lo bajamos, 6 más 5 es igual a 11, colocamos 1 y llevamos 1. 9 más 1 es 10, más 7, 17, más 3 es 20. Colocamos el 0 y llevamos el 2. 9 más 7 más 8, más 2 que llevaba, es 26. Colocamos el 6 y llevamos el 2. 9 más 1, 10, 19, 20, 21. Colocamos el 1 y llevamos el 2. 5 más 2 es igual a 7, más 2 es igual a 9. Por lo tanto, nuestra respuesta nos quedará de la siguiente manera, 916,011. Y es así como vamos a realizar nuestros ejercicios. Acá como pueden ver, menos por menos da más, entonces siempre nos quedará como una respuesta positiva. Y aquí hacemos cumplir lo que nos decía nuestra regla, el producto de dos números con signos iguales da como resultado un número positivo. Les quedará como tarea realizar los ejercicios de la páginas 52 y 53, únicamente del tema multiplicación de números con igual signo. Espero que hayan entendido y si no cualquier duda me pueden escribir. Que Dios me los bendiga.